¡La Mujer Gigante! ¡Steven! ¡La Mujer Gigante! ¡Supera eso! ¡Vaya, amatista! ¡Estoy impresionada! ¡Ahora es tu turno, Perla! Steven, ¿esos globos de agua son realmente necesarios? ¡Sí! ¡Así las jugadas tienen más importancia! Bueno, entenderé ese es que tienen polo blanco, ¿no? ¡Ah, es muy bueno este capítulo! ¡Puta! ¡Me cagaría a veces en Nozbo Genoa! ¡Parece que alguien es una mala perdedora! ¡Yo no soy una mala perdedora! ¡Porque acabo de ganar el juego! ¡¿Qué?! ¡Estoy lista! ¡Cielos! ¡Así es bueno perder! Espero que esa no sea tu actitud durante la batalla ¡Ah, no sabes divertirte! ¡Pero eso nunca formamos ópalo! ¡Nunca formamos ópalo! ¡Porque eres difícil y un desastre! ¡No formamos ópalo porque eres muy tensa y... ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Se refiere al juego de Pokémon? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chicas! ¿Qué es un ópalo? ¡Ah, somos las dos mezcladas! ¡Ah! ¡El agua no es hidrógeno y oxígeno! ¡Todo mezclado! ¡Ah, se fusionan! Analogía inútil Presta atención, Steven Cuando sincronizamos nuestras formas Podemos combinarnos en una poderosa gema de fusión Llamada ópalo ¡Yo no puedo así! Amatista ¡Vaya! ¡Es genial! ¿Y Garnet podía con la mamá de Steven? ¿O puede funcionarse? ¡Uf! ¡Muchas preguntas! ¿Steven se va a poder fusionar con ella? ¿Se podrían fusionar todos? ¡Ah! ¡Muchas preguntas! ¡Lópalo! ¡Bien, Steven! ¡Es una ultrapoderosa y atractiva piedra! ¡Gracias a mí! ¡Y también es bastante alta! ¡Eso es gracias a Perla! Lo que Amatista intenta decir es que el ópalo es una amalgama de la combinación de nuestros atributos mágicos y físicos fusionados en una sola entidad ¡Cielos! ¡Pueden hacerlo ahora! ¡Vamos! ¡Hormen ópalo! Solo formamos ópalo cuando es absolutamente necesario ¡Oh! ¡Garnet volvió! ¡Oye! ¡Oye! ¿Me trajiste algo? ¡Vaya! ¡Una piedra! ¡Gracias, Garnet! ¿Tu misión fue exitosa? Localicé los escarabajos geodésicos Debemos separarnos para recuperarlo Pues yo iré no con Perla Perfecto, porque de todos modos no quiero ir con personas gramaticalmente incorrectas ¿Está hablando de mí? Irán juntos los tres Yo iré sola ¿Qué? ¿Por qué? El escarabajo terrestre está en un lago de lava hirviente y solo yo puedo nadar en lava Ustedes buscarán el que está en la espiral celestial Ah, mira, esto va a haber un cosplay de Garnet bien hecho, ¿ah? Es más seguro ¿Querrás decir aburrido? ¿Querrás decir muy aburrido? ¿Estás de acuerdo conmigo? No perdamos más tiempo Vamos Steven, asegúrate de mantener la armonía ¡Seguro! Hoy todos estaremos en... ¡Armonía! Amigos, necesito un juego de Steven Universe también, ¿ah? Tiene pinta de poder teleportarse a cualquier lugar y todo lo demás Tiene una pinta alucinante de poder explotarlo ¿Es un escarabajo celestial? Aparentemente Justo en la cima Y... Justo cuando se fusionen se convertirán en una gran mujer gigante o en una mujer gigante normal ¡Ah! ¿Una de ustedes controlará su brazo derecho y la otra al izquierdo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esperen! Es una pregunta extremadamente importante ¡Oh! ¡Oh! ¡Son muchos escalones! ¿Por qué no forman o palo y me llevan cargado en brazos? ¡No! ¿Y si se comen un perro caliente? ¿A cuál estómago irá? ¿O comparten el mismo estómago? ¡Ja, ja, ja! ¿Y si o palo sale embarazada? ¡Ja, ja, ja! ¡Sería asqueroso! ¡Cuidado! ¡Es una cabra guardián mágica! ¡Rápido! ¡Deben formar o palo! ¡Es la única forma de derrotarla! ¡Rápido! ¡Antes de que nos mate a los tres! ¡Ah! Steven Solo nos fusionamos en situaciones extremas ¿Te parece esto una situación extrema? ¡Ah! ¡Oye! ¡Cabra montañesa mala! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Layos! ¡Oh! ¡Nunca podré ver un ópalo! ¡Ah! Yo solo quería verlas convertidas en mujer gigante ¡Mujer gigante! La mayoría de hombres que le gustan las chicas altas, ¿no? Yo solo quería ser el primero en ver la mujer gigante Yo solo quería ayudarlas a ser la mujer gigante ¡Mujer gigante! Yo solo quería ser el primero en ver la mujer gigante ¡Mujer gigante! Eso sería genial No puedo esperar Por ver lo que juntas pueden formar Con solo intentar Amigo, tengo muchas... Ahorita yo soy Steven Quiero verla gigante Hasta les gustaría estar unitas Y si no, no es para siempre Pero si fuera yo Si quisiera ser Mujer gigante ¡Mujer gigante! Yo solo quería Verlas convertidas En mujer gigante Amigo, ya quiero ver la fusión entre todos, huevona ¡Espera, Steven Junior! ¡Espera, Steven! No creo que pueda saltar hasta allá ¿Me está diciendo gordo? ¡Fusión en ese humano y acuéstense sobre las rocas como un puente! No necesitamos hacer eso para cruzar ¡Pueden hacerlo de todas formas, por favor! Sería más fácil, ¿verdad? ¡No tan fácil como esto! ¡Oh, Amatista! Fue realmente una gran idea Lo sé, todas mis ideas lo son ¡Oh, vamos, Perla! ¡Es seguro! ¡Observa! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, pero es teamwork! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Es fabuloso cuando trabajan juntas! ¿Por qué no lo hacen todo el tiempo? Bueno, supongo que Steven estará en algún aprieto para que aparezca ópalo, ¿no? Ya no puedo sentir mis piernas ¡Vean eso! ¡Es un pequeño templo! Está justamente donde dijo Garnet El escarabajo celestial debe estar dentro ¡Miren! Hasta tiene un pequeño dormitorio Y unos pequeños tambores Y un pequeño libro para bebés ¿Pero dónde está el escarabajo? ¿Cómo se da que es un libro para bebés? ¿Debería estar aquí? El escarabajo celestial nos seguiría Oh, podría estar en cualquier parte Ajá Deberías preocuparte mucho más Eso nos ayudará a encontrarlo No soporto tu actitud amatista Estás de brazos cruzados Sin hacer nada ¡Hola, so! La culpa no es mía Si ese besoro no está ahí Y vosotros solo vas a peorar las cosas ¡Tagarelando! ¡No, señora! ¡Tagarelando! ¡Está ahí aún bien, ¿no es? En mi cabeza era como ¿Cómo sonaría en japonés? Pero no hay japonés Así que tú me quedas por tener un portugués ¡Jajajaja! Podría estar en cualquier parte Ajá Deberías preocuparte mucho más Eso nos ayudará a encontrarlo No soporto tu actitud amatista Estás de brazos cruzados Sin hacer nada Oye, no tengo la culpa De que el escarabajo no esté ahí ¿Por qué tienes que empeorar las cosas culpándome? No te culpo Me culpas cuando pasa algo malo ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡Ay, gancha brosa! ¡Te están asustando a Steven Jr! ¡Mi hijo! ¡Adentro, chicos! ¡Se tragó mi lanza! ¡Oigan, es genial! ¡Es el momento perfecto para que al fin formen ópalo! ¡Ah, coño! ¡Ja, ja, ja! ¡Cálmate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Quieres volver a intentarlo pero sin golpearme la cara esta vez? Habría resultado si tus movimientos no fueran tan erráticos y torpes ¿Así que fue por mi culpa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ni siquiera intentaste seguirme el paso! ¡Ya deberías saber cómo bailo! ¡Gusto! ¡Por favor, chicas, no peleen más! ¡Si no puede llevarse bien! ¡Por favor, no peleen! ¡Nunca podré ver sus fabulosos poderes de fusionófalo! ¡Y podría ser tragado por esa ave gigante! ¡Ah! ¡Vive! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se está comiendo escarabajo! ¿Cómo puedes comer en un momento como este? ¡Oye! ¿No es el escarabajo celestial? ¡Oye, déjame ver! ¡Oye! ¡Desea una buena cabra y déjame el escarabajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Cabra mala! ¡No eres mi hijo! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Steven Junior! ¡Ah! ¡Está horrible! ¡Ópalo! ¡Le doy igualmente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Quédate aquí! ¡Sí, es raro, huevona! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ja, ja! ¿Sabes qué? No me gusta para nada la boca matista en Opalo. ¡Ah! ¡Tú sabes! ¿Sabes quién soy? ¡Tú solo querías verme convertida! ¡Ah! ¡Mujer gigante! ¡Volvimos! ¿Y el escarabajo celestial? ¡Ah! No lo tengo. ¡Ah! ¡Amatista! ¡Te distrajiste! ¡Oye! ¡Fuiste tú la que se dejó llevar por esos tontos saltos! ¡Un momento! ¡Yo tengo el escarabajo! ¡Buen trabajo, Steven! Y veo que las ayudaste a fusionarse. ¡Y solo tuve que ser tracado por un hombre! ¿Cómo? ¡Bien hecho! ¡Ah, ya! ¡Algún día te fusionarás también! ¡Ve! 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 ¡No estoy loco! ¡No estoy loco, muchachos! ¡No estoy loco! ¡No estoy loco, muchachos! ¡Sí! ¿Qué? ¡Espera! ¡También puedo hacerlo! ¡Ve! ¡No estoy loco, muchachos! ¡No estoy loco! ¡Lo dije! Steven se va a fusionar y probablemente bueno, ustedes ya lo saben pues, ¿no? Pero yo no. Y probablemente se pueda fusionar con todas las gemas probablemente, ¿ah? ¡I! 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 ¡No estoy 100% loco! ¡Factos! ¡Factos! ¡Por eso! ¡Deja tu like! ¡Pendejo! ¡Factos! ¡Factos!